bueno estamos en el col de la gallina andorra 1910 metros aquí pone 12,2 vale pero aquí me pone 13,23 menos de los 23 250 ponerle desde el hotel hotel sol spa de san julia galoria será por los trozos hechos en ese pero no no encaja a las mismas distancias es terrible 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 al principio bien principio los kilómetros estos al 8% recuerdan mucho ordino o ancares carretera ancha espaciosa como aquí asfalto que agarra las líneas pero luego se encoge faltando 5 kilómetros se pone que no es obligatorio pero lo pone recomendable unidicional o sea que se suba por aquel lado y se baja por este aunque me cruza con tres bicis y sólo coches vecinos en esos últimos cinco kilómetros bueno nos depone la rampa del 18 que se vuelve a repetir luego en el penúltimo kilómetro que compensa mucho el llaneo a parasa por eso sale un 9,5 pero es terrible es terrible porque no hay un descanso súper encogido muy parecido al mortirolo pero las rampas son más duras bueno terrible terrible porque hay puntos que te hace ss y es complicado cuando alguien baja y luego en cuanto a fauna flora hay muchas mariposas negras mucha mosca cojonera mucho como veis muchos tiros a nivel de flora está lleno toda la carretera de de piñas pequeñas ahora el que baje ya pone ahí veis dirección prohibida a 300 metros solo es para el desvío que lleva a civis que es para mountain bike y ya pone que bueno no es una señal tajante pone dirección prohibida pone prohibido bajar pero mucho más recomendable bajar por otro lado que seguro que es llana y luego cuando encajemos por abajo hay una distancia de 3,6 kilómetros en bajada del inicio de la gallina por el xobal o por san yulia de la loria qué más comentaros bueno lo que he dicho cubre mucho sobre todo la zona más dura el kilómetro del 12% cubre mucho los pinos te salva de la calor extrema aunque sea incluso mediodía como ahora te haces hombre te compensa pero bueno no hay quien compense eso eso es a ritmo haciendo ss como sea o si hay que bajarse pues a pie y ya está y qué más ya hemos contado flana flora es lo que hay en los primeros son más descubiertos y en principio nada más muy recomendable que yo creo que es el más duro a nivel de corto intenso es el más duro se desboca como veis está cs 142 es la estrecha que cabe ahí un coche y pico la cs 140 es la de antes y agotador o sea no sé si ordino arcalís por distancia desde andorra la bella con 31 kilómetros y zonas que tiene de puntos del 16 y la distancia pero bueno los dos son fuera de categoría esto es un gran invento de purito es donde en principio explotó de ser un ciclista normal a ser un top 10 en ritmo ganando una etapa de la cuenta de españa que es la única que se ha pasado por el 2015 entonces es el recordatorio que tiene por ahora este este puerto que es una joya de asfaltada supongo por la organización de joaquín rodríguez del purito es lo mismo que veis salís porque estos son carreteras que no llevan a nada creo yo siento la conexión de dos pueblos de andorranos y estaría hecha por un lado y supongo que la lazaría por aquí porque este trozo está hecho muy muy estilo mortirolo o sea que hay un coche y un poco más los coches no por eso ya distintamente a diferencia del bueno el mortirolo también se contenta por los dos lados esto también pero seguro que es mucho más recomendable bajar por el otro lado yo también lo recomiendo porque si ahora por ejemplo que nos quedamos sin agua como en mi caso por el otro lado en el kilómetro 2 en la conexión con con osdan civis hay una fuente bueno hay un montón de fuentes pero ya en la bajada en el trozo final hay una fuente donde podemos recargar bien agua mientras que por este lado no hay ninguna fuente entonces pues esto es lo que tenemos por la gallina desde san julia de aloria por fontanera qué más poca cosa más estamos a altura a mil 910 y poca cosa más siempre impresionante día temperatura de 27 28 grados el aire aquí es fresquito y poca circulación poca circulación de coches hay que destacar que las primeras curvas de la dura tienen espejo porque hay más circulación de coches por los todo lo que es las afueras hasta el cementerio san julia de aloria que es el kilómetro 3 ahí tenéis un descenso de 600 metros engañoso y luego vuelve para arriba entonces pues bueno es la zona que puedes encontrar más coches y lo bonito es eso que tienes unos fantásticos espejos si alguien desciende pues para ver quién sube o ahora en revés quien sube por lo que baja luego ya no hay nada luego ya incluso sin que se estreche la carretera no hay absolutamente nada de espejos ni nada y ahora bueno vamos a bajarlos aquí por ahí su bal que es lo que es recomendable dado esta situación y así recorrer recargamos bidones terrible terrible definición yo creo que es el más duro el segundo más duro la rabasa también y la peguera también le daban un baño porque son puertos del siete con ocho después de ordino después de ordino al calis porque yo con las rampas que tiene el 18 al 12 sube supera al scurtals al trozo que tiene el scurtals del 8 el 10 y todas estas cosas los tres o cuatro kilómetros este los tiene igual pero luego hay que sumar en los otros los cinco últimos terribles y ya veis alis también le da un baño a ordino también le da un baño porcentajes o sea yo creo o el más duro la rabasa también y la peguera también le daban un baño porque son puertos del 7 con 8 8 o sea que a nivel de porcentajes creo que es lo más duro y lo que os he comentado me recuerda al principio ancares ancares cobertoria ordino que son todos al 8 8 muchos seguidos y luego cuando se estrecha me recuerda al mortirolo pero es mucho más duro porque el mortirolo es este una rampeita que hay al 20 todos al 12 aquí hay muchos trozos a más del 12 por ciento pasa que allí son 12 constante y aquí no es un 12 un 10 con 6 un 9 demás entonces lo que hacen es que suaviza y luego hay un boom una curva un repechón al 14 al 16 al 18 que te saca totalmente de muerto eso es todo ahí también tenéis un monumento que tenéis ahí el palo para haceros la foto un monumento al ciclismo aquí en el mirador que tienen o collada de la gallina lo ponen como hoy pero si lo buscáis luego pone collada a mí la mosca es que pone 12 con 2 y me ha salido 13 y pico y supongo ser haciendo mucho rato ese es que suma mucho pero pero es bastante más o sea me ha salido casi un kilómetro 800 metros más es bastante muchas curvas muchas veces son esas para para esta diferencia de kilometraje